Hola chicas, ¿cómo andan? Ahí se van conectando. Hola, hola, ahí está Yayita, Maya, Karuna Barrete, Dani, Loreto. ¿Cómo andan chicas? ¿Cómo estuvo su fin de semana? Empezando el lunes con todo. Hola, Viticobas, ahí siempre presente. Hola, María, hello. Bueno, chicas, amo el verde, dicen. Bueno, ahí están full, ya somos muchas. Vamos a empezar, espero que estén muy bien, una semana con todo. Esta va a ser completita, completita para mí, porque los chicos empezaron la semana pasada, el martes. A ver con qué vamos a atentar a los demonios hoy. Ay, no, chicas, che. No, no, no. El bello es verde. Todos dicen qué lindo el verde, qué lindo el verde. Bueno, saben que este estoy haciendo los elegidos de Yamila. Me encantan a mí. Llegan muchas cosas. Hacemos los vivos con Lixi, con los looks. Pero realmente, siempre me gusta ser fiel a mi estilo y mostrarles como las cosas que me matan. Que llegan y digo, lo quiero todo, que obviamente no puedo tenerlo, pero que me encantaría. Bueno, y me encanta compartirlos con ustedes. Son novedades que recién acaban de llegar. Miren lo que es este botín. Vamos a empezar por el botín, ya que está. Este es el Araceli, es nuestro querido Araceli. Miren este verde que llegó. Me acerco para que puedan ver. Es metalizado y tiene como un poquito de craquelado. Vean que no es liso, liso el cuero. Bueno, divino. Maravilloso. Nuestro Araceli es el típico botín de 7 centímetros de altura. Cómodo, pero comodísimo. Porque es en punta, pero no tan en punta. Miren que yo siempre estoy en 3, 4 centímetros. Y si me tengo que poner un zapato con taco, que a veces me gusta, para arreglarme. Porque las cosas igual caen diferente. Este es el botín. Sin duda. El Araceli, les voy a mostrar cómo queda puesto. Queda bien con falda, con vestidos. Porque esta abertura delante estiliza un montón y no te corta la pierna. Es ideal los 7 centímetros de altura de taco. Que ni se notan tanto por la forma del taco. Bueno, este lo tenemos en muchas versiones. Yo les traje acá algunas de las principales para que lo vean. Bueno, podríamos decir que el más icónico de la tienda, lejos, es este. Este es nuestro Araceli Camel. Si ustedes ven el cuero, está como, es irregular. El cuero no es un cuero liso, porque está como encerado. Está manchado, sí, es así, con estas marcas. Es así, este tipo de cuero. Y después tenemos este otro nuevito que acaba de llegar, que también me encantó. Metalizado. Miren este color. Me pareció divino, porque no es ni muy doré, ni plata. Es una mezcla muy linda. Es como un nude metalizado. Sí. Ahí se nota bien el color. Miren. Son esos salvadores también divinos que van con todo. Y le traje dos negros, pero para mostrarles que también los negros son diferentes. Este, por ejemplo, es un negro liso, pero con un poco de granulado. Ven que no es liso. Liso tiene un poco de granulado el cuero. Y este es más un reptilcito. Si ven el cuero. Bueno. Acá atrás tiene. Este entra perfecto. Yo tengo el empeine alto y, sin embargo, el pie te cuesta al principio, pero el pie pasa después perfecto. Y se va cediendo, porque es cuero. Así que, bueno. Este es un súper, súper recomendable, chicas. Total, total. Y este suéter, que me encanta, sobre todo para esta época, para que puedan ver bien el largo. Bueno, tiene bolsillos. Me gustan los bolsillos. Tiene bolsillos. Viste el cardigan cuando no sé dónde poner las manos. Bueno. Este es el cardigan Maya. Tiene mucho algodón. La manga es así. Ven que está como enganchada así a propósito. Queda larguita, perfecta. El largo perfecto. Muy cómodo. Muy ideal para esta época. Fácil de llevar. Te arregla. Este lo tenemos también, miren, en este rosa, que es divino. Es como un rosa pálido. Rosa viejo, diría yo. Es como un rosa viejo. También está en negro, que ese no lo traje. Tiene una caída bárbara, porque tiene mucho algodón. ¿Ven? Tiene una caída preciosa, por eso les quería mostrar así. Y, bueno, este me encantó. Ese suéter me encanta. Y quería mostrarles que desde que estaba en la playa, que se habían agotado y volvieron a llegar estas carteras. Amo esta cartera. Miren lo que es. Déjenme mostrarles. Lejos, me encanta, le encuentro en otros colores. Sé que está verde, capaz que es media llamativa, pero es impresionante. Me voy a acercar para que vean el parche que tiene de cuero. Trabajado con las tachitas. Adentro, no tiene forro, tiene broche magnético. Y viene con este. Muy pelino. So, quito. Miren, viene con este. En donde uno puede poner, no sé, celular, llaves, cosas así que querés que estén como más guardadas. Y prácticas para buscarlo. Ahorita que estás buscando la llave del auto, no, sacás de acá y ahí tenés a mano. La llave del auto, el celular. Bueno, es bien tote. Así tote bag para llevar. Que es como si fuese una bolsa así de, que le dicen tote bag, que es como si fuese una bolsa de compras. Donde uno es simplemente, ve, no tiene cuerpo en el fondo. Solo tiene base. Tiene un poco de base. Bueno, es increíble. Viene también en esta combinación con fucsia. También miren que divina. Este color de suela o de café es precioso. Y viene en esta combinación de negro con suela. Y también está una de suela con negro. Que si alguien quiere algo más para que le vaya con todo, este es ideal. Me encanta. Miren lo que es. Divina. Tamaño perfecto. No pesa. No, divina. Bueno, quería compartirlo con ustedes. Y mostrarles. Miren, llevo unas zapatillas. ¿Cómo haría otro look con zapatillas? Pero impresionante. Les muestro. Miren, estoy enamorada. Yo creo que no está en el sistema. No sé ni cómo se llama. No me voy a fijar. Miren lo que es. Hola, Marcelita. Miren lo que es esta zapatilla, chicas. Les voy a sacar. Miren, que cien jugaron. Adentro es todo peluchín, como le digo yo. Tiene tachas. Este es todo cuero, un cuero nude. Y acá tiene un cuero como un off-white. Es la perfección de lo cómodo. Yo sé que es como media jugada, ¿no? Uno a veces dice, ay, ponerme eso. A ver, me voy a probar unas que tengo acá. Que son 38. A ver, como caros están y todo. Ahí les voy a ir contando. Se llama Sandy. Estas se llaman Sandy. Les voy a ir mostrando cómo quedan puestas. Me parecieron súper cancheras. Más que a mí me gusta estar. Calentita, cómoda. Saben que soy amante de las zapatillas. Es como una mezcla entre pantufla y zapatilla. Mirá, te entra perfecto acá el talón. No es que te lo pisas o te quede incómodo. No. Miren lo que es. Estoy con una alergia. Bueno, me encanta, me encanta. Miren cómo queda puesto. A ver si tengo algún comentario que no leo desde ahí. ¿Les gusta? La verdad, Sandy Nude. Sí, es la Sandy Nude. A mí me pareció re canchera. Súper canchera. Me copó. Dije, ay, no. Con la parte sucia acá, como la base sucia. Y llegaron unos suéteres. Miren lo que son estos suéteres. Que también dije, se los tomo como están las chicas. Muy colorido. Vienen en SM, es un talle, o el ML, es el talle 2. Esta combinación, bueno, los dos vienen en dos combinaciones. Los dos vienen en los dos talles. Esta tiene más fucsia. Tiene ocre, tiene azul, tiene de todo. Y también vino en esta otra combinación, que me gusta más con verde, a mí. Y es talle ML. Miren, me lo voy a poner. Hermoso. Ah, hermoso. ¿Vieron? A mí también, me encantó. Dije, bueno, va a haber amor-odio con este suéter. A las que les gusta, a las que no. A mí me pareció que es ese que te lo pones y tiene todo. Viste que sí es... Va con todo, es canchero. Me gusta. Es re suavecito, re calentito. Tiene distintos puntos. Tiene como... Es entretenido. Tiene como mucha información. Pero entretenido. Los dos colores me encantan. A mí también, los dos colores me encantan. La verdad es eso. Este tiene más verde, me parece. Que me gusta más. No, porque tiene más crudo acá arriba, me gusta más. Y este es azul. Este tiene más azul acá. Entonces yo creo que me gusta más porque tiene más crudo acá arriba. Bueno, no sé. Te juro, me encanta. Me encanta, lo quiero. Es como terrible hacer esto porque quiero todo, no sé. A ustedes les pasa lo mismo, me pareció. Pero bueno, estos suéteres acaban de llegar. Son muy lindos. Tengo anotado cómo se llaman. Son los suéteres Acacia. Acacia fucsia y este es el Acacia verde. Los dos son súper lindos, sí, es verdad. Así que bueno, ahí no sé con cuál quedarme. Y les quería mostrar, siguiendo con las zapatillas. El otro día me encontré con Claudia, una clienta. Y me dice, ay, pasa que las zapatillas me están doliendo acá atrás. Más, si quisiera todo, dice Mónica. Bueno, nos pasa igual, quiero todo. Bueno, bien, chicas, vamos. Todas igual. Ahí hay que elegir las cositas más lindas. Y aparte es calentito el suéter, es re calentito. Bueno, les quería decir que a mí me pasa lo mismo con las zapatillas. Tengo como que acá atrás, si es muy alta, me toca. Y este modelo, miren, les voy a mostrar. Esta es la glitter que me voy a poner. Este modelo, que es el mismo de todas las otras que les voy a mostrar, tiene rebajado la parte de atrás. Que está genial. Todo muy lindo, dice Lorena. Que está genial que esté rebajado. Porque a las que tienen problema con este huesito de acá atrás, no te toca nada. Y son divinas. Miren, está esta. Que es con glitter. Plata. Gamusa. Divina. Voy a sacar esto que igual me estoy cocinando. Es calentito, eh. Calentito, chicas. A diferencia del otro que tiene más algodón, este es bien calentito. Miren, está. Este es el mismo modelo todo, pero con distintos cueros. Amé las zapatillas. Ahora si quieren me las voy a poner. Sí, están forradas en cuero. Están todas forradas en cuero. Acá se ve. Esta se llama Alitas. Viene con charol, cuero. Este aplique es un aplique de una calidad. Son ediciones súper limitadas porque la verdad no podemos volver a conseguir nada de todos estos materiales. Miren la parte de acá también, que canchera con charol. Divina. Y llegaron también, que estas son las tinas, pero es todo, todo. Miren, recién llegada. Le estoy sacando los papeles de adentro. Es todo, todo el mismo modelo. ¿Bien? Todo el mismo modelo. Rebajado atrás. Es la comodidad máxima. Esta se llama tina. Esta tina blanca con plata. Tiene todas las tachitas. Estas tachitas llevan un proceso que las tachas van pegadas entre el forro. Adentro del forro, ¿ven? No se ven del otro lado. No se salen, son impecables. Impresionantes, impresionantes. Tenemos blanca con plata o negra. Y tiene estos detalles en gamusa negra. Y también con las tachitas. Ahí está, miren, acá también gamusa. Acá también plata. Y si quieren les muestro cómo queda puesta la glitter. Yo esta la tengo de hace unos años y es lo máximo. Es tan cómoda. No te las podés sacar. Yo soy ocho. Miren, esta es ocho. Casa perfecto, perfecto, perfecto. Miren, la comodidad máxima. Y les quiero mostrar bien cómo es que acá atrás queda. Ven, por abajo de esto. Entonces, a las que tienen problemas, que les toca de atrás, estas son perfectas. Perfectas, perfectas. Van con todo. Miren, les quería mostrar este otro suéter tan lindo que llegó también. Este es el único color que llegó. Miren los botoncitos. Divino, divino. Son esos suéteres multicolores que al final tenés un par de suéteres así y te sirven para todo. Está bueno tener lisos, está bueno tener un par con diseño. Esto es lo que tiene este cardian. Es más cortito, ven, es más acá. Qué alegre todo, dice Vítico. Así, para empezar la semana bien arriba. Miren, los botoncitos. Lindos, preciosos, preciosos. Este se llama chaleco sauce fucsia. Bueno, también vienen dos talles. Y ven que estas zapatillas están con todo, chicas. Van con todo. Así que, bueno, ahí voy a seguir con mis elegidos. Me encuentran cualquier cosa que quieran ver. Pero llegaron cosas tan lindas que yo las tenía que compartir con ustedes. Volvieron a llegar, que yo uso muchísimo, muchísimo, mocasines. Por ejemplo, llegaron estos mocasines. Que son los Wanda. Son Wanda con mocasines. Mocasines Wanda, con tachas se llama. Son los mocasines que vienen con tachas. Tenemos lisos, tenemos de charol, tenemos de gamusa, de todo. Bueno, llegaron de nuevo con tachas. Y este tiza, especialmente con tachas. Ven que tiene las tachas más tipo dorado, gastado. Y estas son bien plata. Me encantaron. Porque es este zapato también. Media temporada, que te pones con todo, que va perfecto. Vamos a ver. Este es 8. Me queda bien. Perfecto el 8. Ajustado, como tiene que quedar un mocasina al principio. Pero un tachas más se te saldría. Entonces, el 8 va perfecto. Perfecto. Y les quería mostrar estos blazers de cuero, que también volvieron a llegar. Me compré el plata, dice André. Ah, qué bueno. Divino. Pero bueno, a las que no les gusta tan brillo, les quería mostrar la versión tiza, que me parece buenísima. Debe venir en camino. Ah, bueno. Sí, debe ir en camino. Seguro que las chicas están preparando ahora en la tienda. Qué bueno el plata. Me encanta. Divino. Divino, divino. Miren lo que es el plata. Yo lo tengo también. Lo uso un montón. Sin las tachas, me encanta. Tenemos el rojo. Tenemos el rojo de charol. El rojo de cuero. Un montón. En la web pueden ver todo. El modelo se llama Wanda. Wanda, entonces es el modelo Wanda. El modelo Wanda, ahí tienen todos los colores, con todos los detalles, todo. Y este blazer había llegado el año pasado, fin de año. Se vendió muy rápido, ahora volvió a llegar y se los quería mostrar. Porque este blazer es salvador. Es todo cuero de oveja. Y está buenísimo para mezclar, no sé, con unos mocacines. Estas botas, les voy a mostrar con estas botas cómo queda también buenísimo. Cómo le vas dando distintos looks a la ropa, los estilos, con un buen blazer. Que en vez de que sea de tela, que sea de cuero. Me parece lo máximo. Este es talle L. No sé, yo estoy entre un L y un M. O sea, si uno lo quiere usar grande, yo creo que me quedaría con un M. Es así. Le podés dar vuelta un poco la manga, sueltito. Tiene bolsillos. Y tenés la versión en negro. Y traje un negro en talle M. Miren, talle M. Para que puedan ver la diferencia de los talles. También está en S y todo. Pero bueno, yo estoy hermoso hoy entre el M y el L. Alguien me diría, no, vos sos el S. El M. Porque lo usás casi siempre abierto. Bueno, así me queda el M. También me queda bien. Yo creo que por cómo soy me sacaría un L. Pero bueno. Para que puedan ver la diferencia de los talles. Y qué lindo que quedaría, por ejemplo, con este botín que se los tengo que mostrar. Porque me enamoré. Ese amor a primera vista, bueno, es este. Es el Antonia. Es todo de gamosa, lleno de tachas. Lleno, 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 lleno. Viene el taquito. Cuatro centímetros. Sí, es todo cuero de oveja este. No pesa nada y es súper flexible porque es cuero de oveja. Viene con cierre. Les voy a mostrar cómo quedan. Cómo este blazer también le podés dar... Acaba de llegar, no les miento, eh. Cómo le cambiás los botines y le das una onda más noche, más salida, más arreglada. Con la misma prenda, porque el jean y la polera no me la toqué. La base es la misma. Miren lo que son estos botines. Me encantaron. Parecen divinos, divinos, divinos. Son en punta, son bien en punta. O sea... No, me encantan. Me encantan. Divinos. Y otros que llegaron, que son menos arregladitos. Estos yo los encuentro como bien arregladitos, ¿no? Son los Dolce. Miren lo que son estos. ¿Cuánto cuesta la chaqueta? No sé, pero me atrevería a decir que 2.20, 2.40. Como por ahí debe estar el precio de la chaqueta. Se llama Blazer Aurora y lo pueden buscar en la web. La verdad no me acuerdo, le voy a los precios. Este es el modelo Dolce. Es de gamusa con tachas. Miren qué lindo. Con todas las tachitas. En gamusa. Me encanta la gamusa. Yo sé que la gente dice, ay, pero no, Juan, no dura tanto. La gamusa, si le ponés como ese protector textil o el Scotchgard, te dura un montón igual. 2.40 cuesta el Blazer, que me estaban preguntando. Y a mí me encanta. Me parece que le da como una calidez divino. Me gusta tener botines de gamusa, la verdad. Me encanta. Miren cómo queda puesta. Sobre todo para que puedan ver el alto de la caña. Es muy lindo. Este se llama Dolce. Me encantó. Es otro de mis elegidos lejos. Es el Dolce. Se los voy a mostrar. ¿Qué talla es la chaqueta que tengo puesta? Mi chaqueta es talle M. Mi chaqueta esta es talle M. Después queda grabado el vivo, donde les muestro la otra que es talle L. Y miren cómo quedan los Dolce. Me parecen divinos. Perfectamente le podría agregar las riñoneras, que son una tendencia total. Otras que me encantan. Acá tienen un cierre interno y tienen otro cierre por acá afuera. Son súper amplias. Están forradas. Tienen unos rodillos adentro. Son buenísimas porque llevas pocas cosas, querés salir. Es como que igual a veces llevas de sobrecito. Y es tan incómodo. La verdad que a mí sé que es más sport y todo. Me encanta estar cómoda. Me parece que te entran un montón de cosas por la capacidad que tiene. Es súper práctica. La podés llevar así. La podés llevar así. Obviamente la podés llevar en la cintura. Tipo riñonera. Pero bueno, esto es tendencia total. Esta negra me parece un básico divino para tener. De todos. Me gustan todos los colores. Si entran a la web van a ver que están en todos los colores. Es platino, peltre, negro, gris, beige, tiza. De todos los colores. Para mí esta negra básica con este cuero lindo también me encantó. Me pareció un muy buen básico para tener. Y por último les voy a contar. Ah, miren qué linda también. Que les había mostrado. Las camisas. Porque la que no quiere usar chaqueta o blazer. Pueden usar las camisas de cuero. Miren también. Eso les quería mostrar. Ya está olvidado. Miren las camisas. Traje varios talles para que puedan ver. Son divinas. Te pones así. Todas de cuero de oveja. Son súper prácticas. Es larguito para que vean el larguito que tiene. Tienen acá dos bolsillitos. Si uno quiere las puede usar abrochadas o no. La verdad que me parecieron re cancheritas divinas. Me coparon. Yo que no sé tanto usar camisas. Voy a empezar a usar camisas. Porque me parece que te completa mucho el look. También la negra para salir. Porque la chaqueta una se la pone. Pero cuando llega un lugar medio que te la sacás. En cambio vos con esta puedes estar todo el tiempo puesta con esta. Entonces como que la lucí mucho tiempo. No sé. Viene también en negra. Viene también en fucsia. Y en este nude. Este nude es distinto al blazer. Es más tiza. Miren el blazer. El blazer es tiza. Y la camisa es nude. ¿Ven la diferencia? El tiza es como un blanc más tirando un bellecito. Y este nude es más tirando un rosadito. Esa es la gran diferencia entre el tiza y el noche. Ahí para que la vean. No sé. Mira qué linda la cartera esta. Con la camisa fucsia. También. Mira qué linda la cartera. Me encanta. Y bueno. Y la negra que es un básico total. Los talles vienen desde el 36, 38. Miren. Esta es 40. Esta es 36. Y esta que debo estar usando es un 38. A ver. 38. Bueno, yo sería 38. Porque si me pongo un 36. A ver cuál es 36. Me va a quedar muy ajustadita. Y por como yo las uso, las usaría grandes. Esto sería 38. Esta me quedaría demasiado entalladita. ¿Ven? ¿Ven? Yo soy 38. Una sueltita. 38. Y me encanta. Estas camisas Alma Pampa son una buena opción. Vienen sin forro adentro. No. Son divinas. Con una caída bárbara. Todas de cuero de oveja. Vienen hasta el talle 40. O sea que hay para todos los cuerpos, chicas. Me encanta cuando hay cosas para todos los cuerpos. Y por último, les quería mostrar este suéter. Mira, les voy a mostrar. Les voy a sacar esto. Y me voy a poner primero los Chloe. Las que me conocen saben que empieza el invierno. Y yo creo que es el botín que uso todo el tiempo. No me los puedo sacar. A veces me dicen, ay, es muy brilloso. Es muy brilloso este negro. Pero a medida que lo vas usando, se va poniendo más opaco. Es talentito, lindo, cómodo. No, lo amo. Yo tendría que renovarlo este año. Porque lo tengo de hace tres años. Lo dejamos de traer porque todo el mundo lo quería. Y tendríamos traído mucho. Lo volvimos a traer ahora. A pedido de todas. Miren, estas son las versiones. Y ahora les voy a mostrar el detalle. Tenemos cueros sin brillo y con brillo. Si quieren empezamos con cuero con brillo. Esta es Chloe oro y Chloe negra. Se ve el brillito que tiene el cuero. Es como un cuero medio agamuzado. Lo uso y lo uso y lo uso. Y no se marca el cuero. Y le pasas un trapito. Y se le va todo. Y la limpias. Y es impresionante, chicas. Es el botín que a la que le gusta este estilo. Medios por cuatro centímetros. Te lo recomiendo. Full goma. No te pasa el frío. Es re cómodo. Re cómodo. Después tenemos la opción. Sin brillo de cueros opacos. Que tenemos en nuestro camel. Que es como encerado. O manchado, como dicen algunas clientas. Ven que no es liso este cuero. Es un color divino que va con todo. Y en este nuevo visón. Que parece un chocolate. También me encantó este cuero. Tampoco es liso, ven. Pero no tienen brillo como los otros modelos. Y me voy a terminar con lo que va a ser, yo creo, mi look. Del próximo invierno, por lo menos. Que es este suéter, este cardigan. Que se llama Asha. A ver, se llama cardigan Asha. Miren lo que es. Así es como, soy yo. La que me conoce sabe que soy yo. Comodidad total, calentita, práctica. Miren lo que es. Vienen SM y en ML. Este es azul marino. Se llama Asha marino. Porque parece negro, pero es azul marino. Miren lo que es. Divino. Eso sí, no tiene bolsillos. Pero es la comodidad total, total, con una caída bárbara. Súper calentito. Y está la versión choco. Es el SM y este es el ML. Que es más grande. Miren la versión choco. Este es más cafecito. Miren lo que es. No sé si les puedo mostrarlo suavecito. Que es súper suavecito. Este es el ML. Que es más grande. Bueno, no sé tampoco con cuáles los dos talles me quedaría. Pero son espectaculares. Así que espero que les haya encantado. Como a mí, los elegidos de esta semana. Les deseo una semana increíble y con mucha energía. Les mando un beso.